Hola amigos, buenas tardes. Esta es la clase número 15, la penúltima clase. Ya estamos llegando al final de nuestra diplomatura, así que les agradezco muchísimo el que estén ahí y les cuento que he estado revisando toda la práctica, todo lo que han subido hasta antes de ayer. O hasta ayer, perdón, hasta ayer. Así que todo lo que han subido nuevo no lo he revisado aún, pero ya están colocadas las devoluciones y están colocadas las notas. Así que revisen su Classroom, clase por clase, tarea por tarea, para ver si la han cumplido. La tarea número 14 es muy importante, así que en función de lo que me han sugerido, porque algunos no podían subir, en la misma tarea no podían subir el vínculo a YouTube, y el archivo Filmora final que les ha quedado después de haber hecho el video, entonces les he puesto dos tareas. Una para subir el vínculo, otra para subir el archivo Medive final, que sería algo así como el final de obra. O sea que ese tiene que tener la información tal cual está en el video, o sea, de acuerdo a la secuencia del video. Lo que sí les digo es que si no colocan los minutos y los segundos que podrían colocar en la columna de tiempo, no se preocupen por eso. Pero sí con lo demás, inclusive en la parte en donde tienen que hacer las preguntas, que luego van a hacer en Edpuzzle. ¿Qué vamos a ver en la clase de hoy? Y hoy vamos a ver cómo usar Edpuzzle. O sea, cómo hacer de su video ahora una forma de evaluación, cómo hacer que su video sirva para la evaluación. Para lo cual ustedes cuando han empezado a trabajar y han trabajado con la cuenta de Gmail, ya tienen su propio Classroom. ¿Está bien? Con lo cual pueden generar una tarea ahí. Pero de todas maneras, el video lo suben y lo suben a su propio canal. Entonces lo tenemos en su canal y ahora les voy a enseñar cómo usar ese video, cómo tomar ese video para poder editarlo y trabajarlo. Entonces vamos a ir a empezar ya mismo a compartir porque les cuento que en la clase 16, que es la clase que continúa hoy, vamos a tener la presencia de la Magíster Angélica Cordero de Costa Rica, que va a explicar algunos aspectos que tienen que ver con los aspectos sociales de la competencia digital. ¿Por qué es importante en esta época el tener competencia digital y cómo ella está trabajando con comunidades en este aspecto? Pero a su vez, como va a ser la última clase, lo he invitado también al decano y a la vicedecana para que estén al final, en el cierre. Así que bien, ya compartimos pantalla para irles explicando paso a paso cómo es que tenemos que trabajar con Edpuzzle. Bien, vamos a ingresar en edpuzzle.com, que es el sitio web de la plataforma Edpuzzle. Y en este lugar, yo lo que voy a hacer, bien, ingresamos en el sitio de Edpuzzle.com. Una vez que hemos ingresado acá, yo puedo hacer ingreso o puedo registrarme con Sync App, me puedo registrar. Si no tienen instalado el traductor, hay que instalar el traductor. Eso es muy fácil, se agrega una extensión que se llama Google Traductor y me permite traducir la página completa. Espera unos segundos y aquí está la página ya traducida. Entonces, sobre este sitio, sobre este lugar, yo lo que voy a hacer, perdón, lo que voy a hacer es, una vez traducido, inscribirme. Y eso significa generar una cuenta de Edpuzzle. Aquí usted dice que es un profesor o es estudiante. Si usted es profesor, cliquea acá e inicia la asociación con su cuenta normal. En este caso, con Google. Como yo ya la tengo iniciada, voy a ir más directo. Si no, le va a pedir algunos datos adicionales. En este caso, elijo la cuenta con la cual también tengo acceso a YouTube. Entonces, con esta cuenta es con la que estoy trabajando en esta diplomatura. Aquí ya estoy en mi espacio para trabajar. Esto significa que yo puedo agregar aquí contenido. O hago agregar contenido en este punto. Que voy a crear un video. Y en este lugar, en este buscador de contenido, voy a poner el vínculo al video que yo ya tengo en mi YouTube. Entonces, con esto me va a traer exactamente el video con el que quiero trabajar. Al darle clic, me trae aquí el video. ¿Está bien? Y en este caso, yo lo voy a tener disponible para empezar a trabajar. Aquí está mi video con el que he empezado a trabajar. Con el que voy a trabajar. Y aquí empezamos a correrlo. Por supuesto, me pongo los auriculares para escuchar el sonido. Y esto significa que ya estoy trabajando, generándolo a este video. En este caso, empiezo a correrlo. Lo voy a desplazar hasta el punto en que yo quisiera hacerle un corte. Supongamos que el video completo no me interese en este instante. Sino que yo digo, bueno, desde este punto en adelante, desde este punto en adelante, lo voy a usar. El resto lo voy a eliminar para que no sea tan largo. Entonces, agrego agregar corte. Siempre me aparece como yo he hecho una traducción. Me dice ahí el texto en inglés también. Y yo lo que hago es tomar este sector y lo desplazo. Y al desplazarlo, inmediatamente me queda borrado. Y el video ahora empezará desde este punto. Entonces, vamos a comenzar la modificación. Desde este punto y lo voy a empezar a escuchar. A medida que va avanzando, voy a llegar a un determinado punto. Supongamos que ahí es donde yo quiero insertar algo. ¿Qué significa esto? Que yo aquí puedo agregarle las preguntas con las que voy a trabajar. Si no, lo dejo correr y le agrego una narración. O sea, yo podría estar grabando con mi voz a medida que veo el video. Para lo cual, el video original tiene que estar sin sonido, por supuesto. Entonces, llegado al punto en el que quiero agregar la pregunta, lo que voy a hacer es hacer clic aquí en donde dice pregunta. Y aquí tengo opciones de agregar una pregunta de opción múltiple, de agregar una pregunta abierta, que es una pregunta que después usted deberá corregirla. Las de opción múltiple se corrigen solas y ponen la nota sola. O puedo agregar directamente una nota. En el caso de la nota, es un comentario escrito, una nota de audio o ambos, para dejar las cosas más claras para los alumnos. Solamente hago clic aquí e ingreso una nota escrita. Entonces, aquí pongo alguna aclaración. Si no quisiera, si quisiera hacer otra cosa, por supuesto, esto que dice ahorrar, en realidad es salvar. Es guardar, ¿no? Uno graba aquí. Está bien. Entonces, se ha detenido en la pregunta. Si hago continuar, el sistema continúa. Me voy con el cursor al principio, como siempre, se conviene tenerlo al principio. Entonces, y voy a que avanzo un poco más hasta acá. Al principio. Y si yo lo recorro, en este punto, quiero agregar una nota, pero ahora de audio. Entonces, hago clic en el micrófono. Y ahora, cuando empiece a grabar, digo, nota de audio. Al hacerle clic aquí, esa nota de audio queda acá, la puedo escuchar o la borro. Y yo voy ahí agregándole cuestiones. Ya está esto. Ya se supone que ya he trabajado con una nota, una nota de audio. Y voy a ir ahora a las preguntas de opción múltiple. Supongamos que aquí hago la pregunta. Pregunta 1, 1. Y en esa pregunta pongo aquí respuesta 1, respuesta 1, respuesta 2. Y agrego aquí, agregar otra opción de respuesta. Agrego aquí y pongo respuesta 3 o hasta las que quiera. Sí, respuesta 3. Entonces, si yo no he tildado ninguna como la verdadera, no me deja avanzar. Entonces, tengo que tildar cuál es la verdadera. Entonces, hago tilde en esta. Me cambia esta como respuesta verdadera. Digo, ahorrar, o sea, grabar sería. Y inmediatamente esta pregunta queda insertada en este punto, que es en el minuto 7.58, en este punto queda insertada esta pregunta. Cuando el alumno la esté mirando, en este punto se va a detener. ¿Qué es lo que hemos visto en este aspecto? Que puedo hacer preguntas así hasta el final del video. Tantas como a mí se me ocurra. ¿Qué cosas podríamos trabajar? Si yo vuelvo a editar esta nota, aquí abajo, listo, estos se calificarán automáticamente. Haga clic en la marca de verificación verde para establecer la respuesta correcta. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Quiere decir que esta pregunta de opción múltiple ya está instalada y así puedo seguir repitiendo en cada punto del video que yo quiero agregar preguntas. Le cuento que por defecto cada pregunta tiene 100 puntos. Y si usted, o sea, si yo hago tres respuestas, 0,30, me va a dar, perdón, cada pregunta tiene un porcentaje, la respuesta correcta, mejor dicho, tiene un porcentaje del total de preguntas que usted hizo en el video. Si usted hizo cuatro preguntas, cada respuesta correcta tendrá 0,25. Quiere decir que si respondió de cuatro preguntas, respondió tres correctas, va a tener 75 puntos, no va a tener los 100. Así que esto es importante a lo de efecto definir cómo quiere. Si tiene una sola pregunta en todo el video, esa pregunta vale 100 puntos. Si tiene dos preguntas, cada pregunta respondida correctamente tiene 50 puntos. Y así siguiendo, ¿no? Entonces, todo depende. Lo que no tiene notas son, lo que no tiene justamente porcentaje o puntaje es las notas. Pero si usted hace una pregunta abierta, después va a tener que ingresar en el despacer y usted agregarle o corregirla y colocarle el puntaje en función de la respuesta que le ha dado el alumno. Bien, hasta aquí este primer bloquecito pequeño que hemos logrado hacer con este tema. Entonces, una vez que yo he terminado y he analizado todo el video, voy a este punto que dice terminar. Cuando cliqueo en terminar, ya este puzzle queda con las marcas aquí debajo. Aquí dice eventos en el video y me dice que hay una pregunta de opción múltiple. Y por supuesto, yo lo que tengo que hacer ahora es asignarlo a una determinada clase. Entonces, yo digo asignar y cuando hago clic en asignar, me va a buscar aquellos cursos en los que yo estoy inscripto o yo he hecho la conversión. Elijo el curso en el que estoy inscripto y le digo que lo asigne a ese curso, a este puzzle. Después me voy a poner dentro del Classroom y en el Classroom posicionarlo en el lugar que está. Y aquí también digo que lo posté en Classroom. Esto significa que todos los alumnos que están en esta, en cripto, en esta actividad, van a recibir una notificación de que hay una actividad más. Aquí mismo le puedo poner la fecha de vencimiento. Y bueno, y esto es lo principal para poder empezar a trabajar. Después les pido que hagan mayores precisiones a la hora de trabajar. Por ejemplo, cambiar, esto es de exportar las calificaciones al M, a la plataforma. O sea, si yo digo que me exporte las calificaciones, me las lleva al Classroom automáticamente. Y yo no tengo que trasladarlas o mirarlas acá y después llevarlas. Y así siguiendo. Por supuesto, está definido como público aquí. Y por último, ya para que analicen, puedo ver las calificaciones o a través del libro de calificaciones que me genera este diplomado en el puzzle. Que aquí están las clases y lo demás. Y no puse fecha de vencimiento. Por lo tanto, dice que la fecha de vencimiento es hoy. O podría haberle puesto una fecha de vencimiento. O en este caso, si toco este, me dice que no tiene fecha de vencimiento. Entonces depende del trabajo que yo he subido. Y ya aquí tengo definido una parte. Si yo hago lo mismo, pero en Classroom y cliqueo, le puedo colocar la fecha de vencimiento dentro del Classroom como una tarea que eso ya lo han estado viendo ustedes en cada uno de los videos en los que hemos avanzado. Bien, por ahora esto es todo. Ahora les voy a enseñar cómo se puede hacer desde el YouTube en forma directa este acceso. O sea, yo les he enseñado a crear la cuenta y a trabajar desde la cuenta. Ahora, si yo quisiera hacer lo mismo, pero desde el YouTube, voy al YouTube, en este caso a Medime. Y fíjense, cualquier video que yo tome, de los que tengo grabados en mi sector, vamos a buscar algunos pequeños para que nos sea más fácil la carga. Por ejemplo, estos de promociones, en donde estos son videos que yo tengo cargados aquí. Que son videos de tres minutos, por ejemplo. Ingeniero Francisco Américo Sirvente. En este video, que es cortito, yo puedo decir, bueno, voy a hacer preguntas sobre este video. En este caso es el video de mi hoja de vida. Pero yo puedo hacer preguntas sobre este video. Y aquí tengo un botón asociado a editarlo con Edpuzzle. ¿Dónde se hace eso? Cuando busca Edpuzzle, le va a decir cómo agregarlo a su navegador, a este botón, para que le aparezca también en YouTube. Entonces yo aquí hago, cliqueo acá y automáticamente me aparece el Edpuzzle. Y aquí estoy trabajando con Edpuzzle sin ningún problema. Y procedo exactamente igual que antes. Aquí está en inglés. Si hago la traducción, me lo traduce al castellano. Y trabajo, grabo, termino y ya está subido este video. Como una tarea a mi LMS, que LMS es la plataforma en donde estoy almacenando mis datos. Siempre hay que acordarse de tildar la barrita que define que esto lo asocie con el Classroom. También puedo trabajar con Edpuzzle solamente en Edpuzzle. O sea, yo puedo trabajar en donde hago un video como ahora y en lugar de asignarlo a una clase de Classroom, directamente transporto desde el Classroom, traigo los alumnos. Eso se puede hacer y lo manejo todo desde la plataforma de Classroom que tiene una planilla de calificaciones. O sea, o trabajo esta parte solamente desde Edpuzzle o lo trabajo asociado con Classroom, lo cual lo hace muchísimo más interesante y más entretenido a la hora de poder organizar las clases. Bueno, y esto es todo lo que quería explicarles. Hay muchísimo más material. Yo les voy a poner una dirección en donde, que en realidad es fácil, es Edpuzzle barra formación, por la cual ustedes pueden acceder a los distintos cursos de Puzzle. Aquí mismo vamos a agregar Edpuzzle barra formación Aquí, formación. Cuando yo agrego aquí a Edpuzzle formación, me va a dar acceso a cada uno de los niveles de Puzzle para que usted clique en cada uno de estos niveles y vaya avanzando en donde puede ser nivel 1, el nivel 2, la unión de Puzzle con Classroom y Puzzle Coach, que es el aprender Puzzle para poder enseñarlo. Y por último, Puzzle Flipped, que es para utilizarlo con esa plataforma también. Entonces, haga uno. Aquí le dice los minutos y cuántos módulos son. Esto significa que va a haber un video que le explica algo y en ese video tiene que contestar. Después ve el segundo módulo. Ve el tercer módulo. Cada módulo está compuesto por varios videos, lo cual le va a permitir ir avanzando. Al final le entrega una insignia. Y esa insignia usted la puede colocar, o sea, ese certificado que le manda, lo puede colocar en su hoja de vida o lo agrega directamente a LinkedIn, que eso también es interesante porque estos niveles aparecen directamente cargados. Yo he logrado hacer los cuatro niveles. Y esto es todo por ahora. Así que ya creo que hemos avanzado bastante bien en esta herramienta, que es fabulosa. La otra manera de trabajar es haciendo formularios, pero eso es motivo de otro curso. ¿En la nota hay límite de número de caracteres? No sé, creo que son 500 caracteres, no estoy seguro. Pero permite que usted haga una nota. Es una nota aclaratoria. Recuerde que usted va avanzando en el video y en algún punto dice tal cosa y aclara. Esto es muy interesante para poder agregarlo. En vez de agregarle dentro del Filmora, de agregar una nota, usted la puede agregar cuando esté evaluando. ¿Cómo hago para leer en español? Muy bien, para leer en español, para que se le traduzca la página, hay un aplicativo para el... Extensión, perdón. Buscan en extensiones y le agregan la extensión que hace el traductor. En el caso de Google, y usted lo asocia a su navegador, es que hace clic en ese traductor, traduce la página directa. ¿En caso a quiénes destinaríamos la clase? Bueno, eso es lo que les pedí, que pusieran en la primera etapa, en la etapa que se llamaba dominio. Ahí usted decía cuál era el público dominio al que iba a poner el trabajo. Entonces, ese es el público. Usted ha definido su video para esa gente. Es esta idea. ¿Y por qué había que hacer una documentación detallada? Porque en algún momento, usted no va a tener tiempo, pero sí va a tener ganas de hacer más videos, y a lo mejor no tiene tiempo de hacerlo, y se los puede, digamos, derivar con esa plantilla a un diseñador gráfico, a alguien que sepa editar video, y que le haga el video él. Por eso era importante el tener documentado. Entonces, usted tiene documentado lo que tenía que hacer. Tendríamos que crear el Classroom. El Classroom ya lo tienen creado. Cada uno tiene un Classroom. Lo que hay que hacer es configurar eso para que sea un curso, o para que sea, y dentro del curso, las clases. Eso no lo he dado, pero les cuento todo aquello. No, como alumno... Bueno, perdón. Todo aquello que ustedes quieran trabajar y que quieran ampliar, porque para poder concluir esta diplomatura tengo que cortar algunos temas que a muchos les podría llegar a interesar. Entonces, lo que vamos a hacer es toda aquella duda que tengan, si ustedes la ponen en el buscador, van a encontrar videos que se los explican, y videos cortitos. Ahora, como alumno, puedo subir el Edpuzzle. Usted puede hacer el Edpuzzle y subirlo a su Classroom. Sí, esa es la idea. Que usted lo suba a su Classroom si lo tiene asociado. Se puede enlazar a la plataforma Moodle. Mire, yo no la he usado. Yo entiendo que sí, porque desde Moodle usted lo que puede hacer es poner un vínculo a la información que usted está generando. O sea, yo entiendo que sí. Sí, lo que no sé si le va a llevar las notas para aquel lado, pero sí lo que puede hacer es vincularlo para que usted desde el Moodle mande a hacer tareas dentro de Classroom. No, le cuento. Yo les enseño el método. No vamos a hacer una tarea con Edpuzzle, pero cada uno lo que puede hacer, como ya tiene su Classroom, es generar una clase a esa clase, asignar y por eso con el examen de Puzzle. No es necesario porque no lo vamos a evaluar. Quizá en la diplomatura que demos después, sí, pero en este caso no, porque si no, no nos queda tiempo. Hagan más preguntas porque así ya vamos a cortar porque tenemos... ¿Nosotros debemos subir el código de Edpuzzle del video que hicimos? No. Lo único que tienen que hacer es practicarlo. No es una tarea. Tienen que subir solamente el video y lo de Edpuzzle es una adicional para que ustedes sepan que se puede usar. Ahora, si ustedes generan en Classroom la clase, la asignan a esa clase y ya la van a tener en Classroom. Vean en Google muchísimos videos que dice cómo se puede idear una clase en Classroom. Ustedes ya han tenido la experiencia de trabajar dentro de Classroom y han tenido la experiencia de trabajar usando Edpuzzle para ser evaluado. Entonces, hay el 90% del conocimiento necesario para poder hacer actividades con Edpuzzle ya lo tienen. Lo único que tienen que hacer es investigar un poquito más. No es el objetivo de esta diplomatura hasta este punto. La diplomatura era llegar a hacer el video. y esto otro es una herramienta adicional para que sepan que se puede evaluar por ahí. Si ustedes investigan en Classroom van a ver que también se pueden hacer evaluaciones mediante formularios. ¿Se viene a nivel 2? No. Voy a dar otra versión igual de la diplomatura. No puedo hacer otra diplomatura como si pasáramos de grado. no. Vamos a hacer la misma diplomatura la vamos a repetir como a mediados de agosto. Vamos a empezar. El grupo se llama IDEX2. Yo les voy a poner la información. Todo aquel que no completó esta y que quiere hacer va a tener que hacer todo de nuevo pero en la otra diplomatura. Es la misma. Quizás avancemos un poco más porque como hemos estado aprendiendo con ustedes como hemos estado aprendiendo con ustedes algunas herramientas que nos han venido muy bien inclusive las experiencias de los internacionales nos han venido muy bien voy a tratar de incorporar algún otro tipo de herramientas y ser más corto en algunas otras apreciaciones que yo creo que la gente conoce. Lo que sí me he dado cuenta es que como tenemos un público tan heterogéneo tan variado algunos me han hecho cosas espectaculares y otros han hecho muchas preguntas de cosas que ya he dicho en los videos quiere decir que no todo el mundo ha visto todo lo que pusimos entonces una de las tareas que por eso impulsé mucho el tema de la teoría de la clase inversa porque ahí explicábamos que hay que mirar ante los materiales y después meterse en el después meterse estoy leyendo y después digamos meterse en la clase virtual y además he tenido la precaución de que cada clase la hemos editado hemos tratado de eliminar aquellas cosas que eran media basura y al eliminar esta cuestión han quedado los videos más cortos y encima para garantizar de que los han visto les he puesto evaluaciones con lo cual hemos hecho una y hemos sido tolerantes inclusive con las fechas de cierre las fechas de cierre eran fechas tentativas hay gente que ha tardado 30 días en presentar una evaluación aquellos que tienen notas muy bajas en alguna de las prácticas les voy a pedir o sea les voy a resetear eso para que la hagan de nuevo para que tengan mejor nota con respecto al asado y cuando quieran ustedes lo organizan y me llaman y vamos a comerlo no hay drama nosotros estamos disponibles y tenemos el sistema masticador a punto así que no hay problema ustedes lo organizan y no hay drama en la letra chica estaba que decía que lo tenían que hacer ustedes bien se recibirá la certificación la especificación de las horas si la resolución que está en los materiales generales dice la cantidad de horas o sea que todo el mundo tenía que ver la esa resolución para entender que lo que era el envío de la planilla recursos y secuencias si debemos enviarla así ya enviamos el vídeo si yo como lo puse a subir el vídeo y además agregué que subir en la planilla hay gente que me dice que no la podía subir y digo será alguna dificultad que tiene claro y después hay gente que la ha subido pero ya le he puesto una tarea adicional o una tarea separada en la clase 14 dice suba el vídeo y después dice suba la plantilla final la que responde al vídeo o sea es así como si esa obra y después hacer lo que se llama el plano general de obra o el plano acorde a obra o conforme a obra bueno lo que tiene que hacer es que lo que puso en el vídeo tiene que estar registrado en el documento dice cuando terminemos esta diplomatura no la clase va a quedar disponible para que esté el material ahí disponible no sé por cuánto tiempo yo no he borrado ninguna de mis clases el tema es si me quedo sin tiempo la empiezo a eliminar la clase de hoy no la clase de hoy no tiene evaluación la clase de hoy es la última clase y no va a evaluarse ni siquiera la clase número 16 pero les pido que no se la pierdan porque vamos a hacer el cierre formal de esta diplomatura los van a las vamos a hacer enseguida nos van a mandar algún pedacito de la Norte de Américo de Suvenil está bien todavía no la rompo pero bueno recién me ha dado me ha dado como que había que romperla ahí dice Adriana que son 140 horas eso es lo que dice la resolución y les cuento para que ustedes vean que esto tiene un respaldo institucional grande porque esto está aprobado por un consejo que es el consejo de la Facultad de Ciencias Exactas está aprobado y en la resolución dice todas las características que tenía no dice exactamente los contenidos porque hemos ampliado los contenidos entonces les cuento una vez que una vez que terminemos esto y evaluemos esos videos que yo he puesto de fecha de cierre el 25 de julio final no hay después del 25 de julio nada de lo que manden va a servir porque si no no termino más lo que vamos a hacer es con esa información con todos aquellos que cumplieron con lo mínimo con lo que hicieron yo voy a tratar de que todos tengan un promedio mayor de 7 así que los que han hecho algún práctico que tiene menos de 7 o de 70 puntos se los voy a mandar para que lo rehaga toda esa información yo la tengo que presentar a mis autoridades y con eso voy a tener la autorización para hacer los certificados cada certificado va a tener un número de serie que es irrepetible o sea cada certificado va a ir con un número de secuencia que no lo va a tener otro es un certificado único una vez que emitamos todos los certificados ese listado va a parar los registros de la facultad para que quede conformado en la universidad que ustedes han hecho y han aprobado esta diplomatura inclusive vamos a poner ahí en ese certificado no en el certificado pero en el listado vamos a poner la nota promedio que ustedes sacaron si los invito a las clases de nuevo no hay ningún problema inclusive la pueden hacer de nuevo y se sacan el mismo diploma pero bueno ustedes vean o pueden participar viendo en todo caso las clases que vamos a dar luego porque cada clase que damos son únicas e irrepetibles o sea si bien uno repite contenido la clase no es lo mismo depende del entorno en el que estamos muy bien y con esto vamos a dar por cierre a esta a esta clase número 5 bien yo voy a consultar aquí me preguntaron si va con nota el certificado yo voy a consultar porque como este tipo de diplomatura es una diplomatura que se ha aprobado hace poquito la reglamentación voy a ver que dice la reglamentación con respecto a como se entrega la certificación generalmente se dice que se aprobó pero si la autoridad indica que tengo que poner la nota bueno vamos a tratar de que tenga buena nota pero para que tenga buena nota tienen que sacársela y tienen que ganársela entonces todo aquel que ha evaluado con nota corta con nota chica les voy a mandar la posibilidad de que puedan reactivarla y puedan sacarla con mejor nota si de todas maneras el 70 puntos es el promedio de lo que nosotros estimamos que debe ser una nota acorde a lo que están haciendo ¿qué día? bien yo le pregunto ahora ¿qué día entregó la certificación? yo le digo depende de cuando ustedes me terminen los videos yo el 24 o el 25 vamos a recibir todos los videos todos los videos además después junto con Erika los vamos a editar se les va a poner un índex y van a estar en el portal Warpe o sea van a estar como un objeto virtual de aprendizaje pero pero va a quedar en su canal de YouTube porque usted lo ha subido a su canal de YouTube está en su canal de YouTube y lo que vamos a hacer es publicar dentro de del grupo y quizás dentro del Classroom un listado con los nombres de cada uno de los objetos y con el vínculo a YouTube para que ustedes cuando entren a YouTube puedan visualizarlo y le puedan poner nota si el certificado va a ser digital no hemos hecho recaudación de dinero para mandar certificados recuerden que son 180 alumnos y hacer ese gasto desde la universidad en una tarea que es gratuita no la podríamos hacer de otra manera así que va a ser digital una conciencia tengo las entregas bueno lo que sucede es que ahí me dice alguien que tiene sus problemas el 27 se imagina los problemas que tenemos nosotros que estamos haciendo una tarea totalmente honorífica ¿no? trate de hacerse tiempo no es tan grave lo que tienen que hacer además hemos dado siempre para cada tarea 15 días entonces en esos 15 días tenían que cubrir hay gente que ha completado las tareas 30 y pico de días después del vencimiento o sea que si había 15 días antes han pasado 45 días para que la puedan terminar así que no podemos hacer más corrimiento porque si no demoramos el arranque de la otra bien vuelvo a decirlo la planilla de dominio recursos y secuencia que les ha quedado al final al final del video o sea después que ustedes han hecho el video han hecho agregados quizás han hecho bueno esa es la que hay que subir aquí dice José Buso si se entreguen un asado de egresado correcto si usted quiere lo hacemos ustedes indican donde tenemos que ir a comer el asado no hay problema se envió la secuencia junto con el dominio sí preciso doctor el tema es que mucha gente después de hacer el video ha hecho correcciones en su en su en su digamos en su diseño original entonces lo tienen que subir como quedó al final si usted lo tiene exactamente igual suba el que tiene exactamente igual pero yo los necesito juntos porque cuando evaluemos vamos a estar evaluando la correspondencia entre lo que planificó y entre el video que ha hecho que es en otro lado se llama el certificado final de obra o sea si usted ha hecho un video este el documento tiene que reflejar el video bien si Estela Millán hizo así la que entregó en la clase 8 y no la ha modificado porque ha hecho exactamente lo que había planificado la sube la vuelve a subir siempre hay que completar las tareas tal cual lo dice el sistema si alguien tiene problemas para subir puse un video de como subir tareas porque vi que algunos tenían algunas dificultades en subir las tareas así que listo por aquí cerramos nos vemos nos vemos en unos 10 minutos a las 19 a las 19 nos vemos entonces nos vemos chao hasta luego chao 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 Gracias por ver el video